Bueno, vamos a ver, yo le diría al querido Perdiguero, mira, esto no es un Estado de Derecho, ¿quién te ha contado que esto es un Estado de Derecho? No lo ha sido, no ahora mismo, sino que estamos gobernados, como luego me referiré, por lo que Miguel de Unamuno denominó pocas semanas antes, de julio del 36, que Madrid estaba gobernada por auténticos delincuentes, es que desde el principio de la transición, esto que tendría que haber sido una democracia, porque no había ninguna otra alternativa posible al fallecimiento del general Franco, como se ha visto después lo que ocurrió en los países del este de Europa, donde todos ellos son democracias, pero para eso tendríamos que haber tenido una separación de poderes, y en España lo que nos vendieron, mejor dicho, lo que nos robaron fue la democracia, los padres de la transición, que como he dicho tantas veces, decía mi amigo Camilo José Cela, que si hubieran tenido vergüenza y honor se habrían pegado un tiro, porque estos tíos, en lugar de una democracia, nos impusieron una oligarquía de partidos sin separación de poderes, y por lo tanto, amigo Perdiguero, una separación sin separación de poderes, donde los jueces los nombran ellos, es que el otro día, y luego espero poder hablar de ello, en Yuste, escenificaron el señor Casado y el señor Sánchez, bueno, la rendición de Casado a Sánchez, y el reparto de los jueces, es decir, es que los jueces, el Poder Judicial depende de estos mismos tíos, entonces no hables, por favor, de Estado de Derecho, porque España...